buenas mi gente bienvenidos a su canal salud y ciencia en el día de hoy te traemos un excelente jabón líquido casero para lavar la ropa dejando la limpia reluciente y sobre todo con un rico olor preparada con pocos ingredientes que puedes conseguir en casa continúa viendo el vídeo hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos los ingredientes que usaremos son agua también vamos al colorante detergente en polvo perlitas aromatizantes de este tipo detergente líquido de lavar también usaremos lo que es jabón en bar lo vamos a rayar y bicarbonato de sodio muy bien aquí tenemos el envase donde vamos a la preparación y lo primero que agregaremos será nuestro jabón ya rayado tenemos hasta 30 gramos de jabón solamente usaremos este poquito como toda la cantidad que tenemos aquí en nuestro envase lo vamos a traer en el echando en el envase de preparación echamos acá en el envase de preparación lo movemos un poquito para que quede bien regadito y echamos el agua vamos a echar agua bien caliente para que se pueda disolver nuestro jabón city vamos a apartar un momento para ir preparando los demás ingredientes que agregaremos a esta mezcla vamos a agregar ahora lo que es aquí el bicarbonato de sodio vamos a agregar media cucharadita de ésta el bicarbonato de sodio como ustedes saben excelente para arrancar el sucio las manchas de la ropa vamos a hacer esta pequeña cantidad y vamos a agregarle un poquito de agua caliente y vamos a disolver hacemos esto de disolver cada ingrediente para que sea más fácil de unir al final en total aquí vamos a estar usando lo que es litro y medio de agua lo estaremos usando en el transcurso de la preparación muy bien mi gente ahora vamos con lo que es el detergente en polvo aquí está tenemos acá lo que es una taza de detergente en polvo agregamos acá y también vamos a disolver y estábamos agregar un poquito de agua caliente también desde el litro y medio que tenemos apartado por aquí vamos a agregar un poquito para removerlo para disolverlo un poco para luego agregar a la mezcla detergente en polvo este huele bastante rico no es una manga comercial pero si es de buena calidad y excelente para dejar la ropa súper limpia y reluciante ustedes pueden usar el detergente en polvo que ustedes prefieran vamos entonces a apartar y luego lo estaremos agregando a nuestra preparación a este jabón líquido para lavar que estaremos preparando el día de hoy vamos entonces a remover para eliminar los grumos que quedaron de nuestro jaboncito rallado y te recordamos que si aún no estás suscrito a nuestro canal te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suban los vídeos también dale me gusta deja tu comentario comparte para que el vídeo puede llegar más lejos ahora vamos a agregar un poquito de color vamos a agregarlo ahora para que se mezcle mejor a nuestra mezcla acá agregamos solamente un poquito y vamos a removerlo y vamos a darle este de este tono que tiene acá a nuestro jabón líquido solamente esto es para que se vea bonito si usted quiere dejarlo del mismo color que está no hay ningún problema en color de manera opcional perfecto ahora vamos a continuar bien continuar con el siguiente ingrediente aquí tenemos perlitas aromatizante estas perlitas le van a dejar a tu ropa un olor súper exquisito amarelo solamente un poquito un puñadito de estas perlitas huelen bien delicioso le agregamos a nuestra mezcla y vamos a remover un poquito estas perlitas al hacer contacto con el agua se disuelven lo vamos un poquito y en el transcurso de la preparación ella irán disorviéndose con nuestra mezcla deja tu comentario dale me gusta no deje de hacerlo y un saludo muy especial para todos ustedes que no están viendo en este momento también agregaremos media taza de jabón líquido de lavar nuestra preferencia para enriquecerlo un poquito más este maravilloso jabón líquido que estamos preparando removemos para que se mezclen para que estemos más ingredientes no queden grumos removemos ahí están vamos ahora con lo siguiente que es otro detergente en polvo que teníamos apartado por acá removemos un poquito y vamos agregando de a poco mientras removemos no dejes de dejar tu comentario de compartir dale me gusta esta excelente preparación es muy buena para rendir nuestro detergente excelente para dejar la ropa limpia reluciente y sobre todo con un delicioso olor removemos y después estaremos agregando el siguiente ingrediente viene mi gente como va casi estamos terminando esta parte para agregar el siguiente muy bien vamos a continuar ahora con nuestro bicarbonato de sodio que teníamos ya disolviendo mire ya está disuelto le ponemos un poquito por si acaso queden partes sin disolver y lo agregaremos de a poco a nuestra preparación mientras vamos removiendo para que se disuelva perfectamente removemos bien removemos mientras vamos agregando no podemos dejar de remover para que se pueda unir perfectamente removemos y ya podemos ir viendo casi está terminado nuestra preparación ahí está vamos a dejar que se enfríe bien para que pueda acojar un poquito mire mi gente ya está listo está perfecto así no es necesario que se agregue más agua y ahí está preparado lo dejamos enfriar unas cuantas horas y ya está listo para envasar mire que estupendo ha quedado excelente la preparación ahí está perfecta ha quedado les les invito a que la preparen en casa es fácil de preparar y cada uno de estos ingredientes son fáciles de conseguir lo tenemos a mano en casa ahí está la preparación sólo nos queda ahora envasar vamos a buscar un frasco para reutilizarlo y vamos a echar nuestro jabón líquido casero que hemos preparado vamos a estar agregando acá de a poquito si aún no te has suscrito suscríbete deja tu comentario dale me gusta comparten con tus amigos familiares para que lleguen llegue a ellos también este vídeo y pueda puedan preparar jabón líquido para lavar como este que casi terminamos de envasar también pueden pasar por nuestro canal y disfrutar de este y otros vídeos ya casi terminamos de nuestra excelente preparación mire mi gente aquí está nuestro jabón líquido de lavar súper perfumado que dejará tu ropa bien limpia y reluciente excelente litro y medio aproximadamente tenemos acá sólo nos resta ahora probar a ver si funciona sirve tanto para lavar a mano como a lavadora en este caso para probar le vamos a lavar estas ropitas de mi niña vamos a lavar la mano pero también pueden usarlo para la lavadora se puede usar de las dos formas vamos a agregar un poquito vamos a agregar un poco de nuestra preparación y vamos a ver si funciona a restregar esta ropa a ver qué tal estamos el poquito vamos a restregar mire inmediatamente cómo se ve la espuma se ve la espuma perfectamente huele bastante rico y se siente como sale el sucio pueden ver cómo va saliendo el sucio de la ropa excelente preparación que acabamos de hacer de este excelente jabón líquido muy bien mire cómo está la espuma excelente preparación muy bien y si te gustó el vídeo suscríbete comenta y dale me gusta